Supongo que tenemos que entrar a una partida o algo, ¿no? Ah, no mames, espera, 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 para, ah, no mames, ah, no mames, ah, no mames, está de ley, ah, no mames, te amo, güey, yo también, ah, no mames, no, 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 no. Las alas, güey, están de ley, ¿no? Las alas, güey, están de ley, no mames, deja que salga la gold trooper o uno que te gusta, güey, y yo te lo compro. Y ahora el mínimo daño que puedes hacer, creo que es 35. El nuevo combo va a ser, no, el nuevo combo va a ser escopeta pico, pico, escopeta, andale. De hecho, eh, si te pones chido con una escopeta y un picasa, así lo matas. Sí, no se te iba. Toma, toma, tengo un escudito. Aguanta, aguanta. Aquí ya te lo dejo, eh. Va. Uy, échate estos dos, compadre. Espera, una fama, qué buena oferta. Qué buen ofertón. Oh, hay una ana. Qué ofertón por dos. Oh. Yo solo tengo un escudito. Ahorita te doy la acá. Y una fama. Uy, ven. Toma, te doy la acá. ¿Qué? ¿Te quedas con la escala? No, me quedo con el lanzamisiles. Oh. Ahorita hasta se siente feo no ir con el escudo, ¿verdad? Ajá. Es que si te dan la cabeza tengas o no tengas escudo, eso no importa. Ay. Sí, eso sí. ¿Todavía están aquí, Jonel? No, ya no. Bajaron, ¿no? En lo que. Ahí había uno. ¿Neta? Ajá. Tirado uno. Estaba, joder. Suelte. ¡Hola! Buenísima. Una acá dorada. Agárratela. La acá, ¿eh? La acá, la acá. ¿Me tomo el escudo de 50 por 30? ¿El escudo? ¿Cómo ves? Yo digo que sí. Te puede salvar la vida, güey. De verdad. Ahorita con este nuevo metal. Ajá. ¿Eso cuál es? ¿De qué canciones? ¿De qué bailes? Es la de cuando tienen las manitas. La que bailan los Spidermans. Acá hay una moto, acá hay una moto. ¿Dónde? Acá, por donde voy, por donde voy, por donde voy. La que bailan los Spidermans. La de... Están en la casa, están en la casa, están en la casa. ¿Esta, en esa casita? Ajá. No, ya no, ya no. Ah, les voy a aventar granadas. Qué buena. Qué buena. Traía cosas. What the fuck? Sí, ya sí. ¿Qué es eso dorado? Cosa. Uh, traía una nueva escopeta. No, quédatelo, quédatelo. Quédatela. ¿No te gusta? No. Me gusta más la pompa. Es que suena raro. No me gusta, no. Va, va, va. Me llevo el botiquín. Suena raro. Oye, no fallo balas, no fallo balas. ¿Qué onda? Hijo de tu madre. Me tardé. Ah, qué buena. Yo tampoco fallo balas. Vale, shit, pues. Lo chido es que acá atrás había un botiquín. Voy por él. Yo, yo lo traigo, yo lo traigo. Ah, ¿tú lo traes? Ajá. Ah, el cura. Pues ahora sí que vámonos. Ah, pues hay que regresar a donde estábamos. Sí. Regresamos a los orígenes. Ah, no más. Mientras no estuvimos, alguien se estuvo dando aquí, eh. Oye, sí. Aguasé porque después de que todavía estén. Ven, acá está la nueva escopeta en dorado. Eso sí me interesa. ¿Quieres un franco? A ver. Uy, pero tendré que dejar los botiquines. Yo me los llevo. Es que si traigo el... Acá te dejo balas. Es que si me llevo el lanzacohetes y el... Y el cinco... No voy a usar ninguno de los dos. Hay gente, eh. Gente, gente, gente. Oh, espero... Ya, está bien tocado. Ya, 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 ya. Cúbrete, cúbrete. Cúbrete, ahí viene su compa. Sí, ya vi, ya vi. Ya está más que tocado. Súper tocado. Buena. Buena. Uf, sudé, eh. La zona... ¿O ya cerró? Ya cerró, ya cerró. Es que tenía muchas cositas. Ven, acá hay un cinco morado. Nos están viendo de hecho, mira. A chinga. A mí me están viendo. A mí también me están viendo. Tengo un espectador. Me voy a meter a ver qué puedo sacar. No, no lo hagas, compa. Espera. Uy, se transformó en... Fantasma. Tengo una idea, espera. Espérate, no te sombras. Aguas. Ahí, ahí está, está arriba de ti, está arriba de ti. Ya lo mataron. No, espérate, ahí no está. No, es que ahí había gente. Está hasta arriba. Vamos, dude. Espérate, espérate, espérate. Deja que se den. ¿Por qué no le dan ni una bala? Aguas, aguas, deja que se peleen, deja que se peleen. Pues, no le dan ni una bala, eh. Me voy a rodear por acá. Son super pros de mina. ¿Sí? Sí. Y quedan dos vivos de esos de los pros de mina. Oh, la zona. Vente, voy para allá. Aguanta, aguanta, aguanta. Todavía no, porque ahí están los dos. No, espérate. Broda. No, de hecho ya no están aquí. Están ahí enfrente de ti. Ah, sí, ya los vi. Creo que te construyen. No, no escucho, no escucho, no escucho nada. Ahí hay un escudo. ¿Qué onda? ¿Por qué esta cosa se mueve así? Espérate. ¿Puedes? Sí, sí puedes. ¡Qué buena! ¿Lo tiraste? Muerto. Buenísima, buenísima. Le di en la cabeza. ¡Qué buenísima! Uy, esta cosa se está moviendo raro. ¿Tú no lo ves? Sí, es como que tambalea, ¿no? ¿Por qué? Es un bug, quién sabe por qué. Desde ayer apareció. Las fuerzas. Me estresa. Sí, a mí también. Me voy a echar este escudo. Sí, pero... Quedan seis. Espérate, te suben. Sí, es lo que estoy escuchando. ¿A dónde está? Está aquí, ya se fue. Aguanta pido, se fue el que... Y es que no traigo cinco. Ni yo. Vámonos ya. No, mames, tú sí traes cinco. La cama. La cama, la cama. Sí, digo, yo sí, pero... Voy para allá. Aquí hay alguien, ¿eh? ¿A dónde hay...? ¿Dónde? Aquí, donde estoy yo. ¿En las estructuras? Ajá. Construyete algo, ¿eh? A fuerzas. Se nota que me acabo de espantar. ¿De dónde? ¿De dónde? Ya, ya lo tiré. Bueno, no, no te veo, no. Ah, aquí hay una cama. Muerto. Aquí hay una cama, pero no, no. Quedan dos. Aguante. No, quedan tres. Qué buena. Te está rifando el físico bien rico, ¿eh? Sí se puede. ¿Qué? Sí lo logramos. Sí, el último no es tipo de, sí. Los veo, están en la casa. ¿Ya viste? ¿En esa? Ajá. Quedan esos y otros. A ver si se les cuela algo, ¿va? Creo que no. Quedan cuatro, vamos. Ahorita tomamos la cama. Y los dos son diferentes, ¿eh? Ya los vi, ya los vi, ya los vi, ¿eh? ¿Son equipo o son...? Creo que no son equipo. Aguas, ahí hay uno, justo aquí. Aquí, 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 atrás de esta pared. ¿Qué, Gage? Está en el árbol. Muerto. Falta uno. Está en el árbol. Se va a morir por caída, yo creo. Qué buena. Ocho kills. Yo nada más me hice dos ahora. Qué vergüenza. No como es lo que nos hiciera tan largo del mes, Lo que está en el árbol. Gracias por ver el video.